La semana pasada la Asamblea Nacional canceló las personerías jurídicas de varias instituciones no gubernamentales que desvirtuaron el espíritu para las que fueron creadas y alentaron el golpismo y terrorismo en Nicaragua. Con los bienes muebles e inmuebles que se les confiscó, se creará un fondo de atención y reparación integral para las víctimas del golpismo. Recuerden que ha habido grandes manifestaciones de la población nicaragüense en todo el país exigiendo justicia y reparación. Y reparación es difícil cuando decís vos reparación, no podés reparar los muertos, no podés reparar 198 compañeros que fueron asesinados. Pero sí, dejaron en la orfandad a muchos niños que hay que pensar en ellos, hay viudas, hay viudos que hay que pensar de que hay que de alguna manera sustentarles las necesidades que tienen esta familia. Los y las diputadas de la bancada nacional ante el Parlamento Centroamericano se suman a las voces de los nicaragüenses que quieren paz, tranquilidad y trabajo. Creo que las raíces de nuestra nación, Nicaragua, el gobierno tiene la responsabilidad de proteger la paz a todo costo, bajo la sombría de la constitución política que nos cobija todo, la bandera azul y blanca que es la bandera de todos los nicaragüenses. Se ha irrespetado esa bandera este año por nicaragüenses, engañados por el imperio y por otros intereses que ellos quieren, que querían lograr y quieren seguir logrando, pero hay que claxurar toda esa guerra. Mi mensaje es que hay que erradicar el odio, el revanchismo, el rencor. Y es que el imperialismo norteamericano quiere seguir agrediendo y respetando la soberanía de los pueblos latinoamericanos, pero tenemos el ejemplo de Cuba y Venezuela que han resistido heroicamente. Es el mismo enemigo que ha tenido todos nuestros pueblos de América y por eso justamente es la manera en que tenemos que ponernos, como decía nuestro José Martí, en fila para que no pase el gigante de las siete leguas. Y justamente lo que estamos haciendo, la manera en que nos estamos fortaleciendo y estableciendo la unidad yo creo que es la mejor manera de comprometernos y de estar aliados unos al otro. Pero como dice el dicho popular, no pudieron ni podrán, porque no volverán, porque la justicia para nuestros pueblos priva sobre cualquier otro interés. Y precisamente son los eternamente excluidos y las eternamente excluidas las que dictan las políticas de nuestros países, de nuestros gobiernos revolucionarios. Por lo tanto, seguimos construyendo, construyendo un futuro de esperanza para nuestros pueblos. Nicaragua se enrumba en rutas de paz y esperanza. Y quienes quieren arrebatarle ese derecho a los nicaragüenses no podrán con un pueblo unido que demanda justicia y reparación. Con cámara de Rubén Castro informó para el canal parlamentario Jonathan Castro.